Compañero trabajador, si tu empresa generó utilidades, una parte es tu derecho. Mayo es el mes del reparto de utilidades. Integra la Comisión Mixta y haz valer este derecho constitucional. Solicita orientación y apoyo técnico en el Congreso del Trabajo al 583-8929. Con las autoridades del trabajo al 512-2503 y 542-7882. Y en la Secretaría de Hacienda, Avenida Hidalgo 77, Centro. Campaña Nacional de Participación de Utilidades.